Buenos días, buenos días, amigos y amigas. Una nueva ruta, por aquí. Me parece que hoy vamos bajo mínimo, no sé ahora, cuando llegue ahí al lugar de la cita, si habrá muchos rutericos o poco. Entre vacaciones e historias, pues estamos bajo mínimos. Pero bueno, una vuelta nos daremos. 16 grados tenemos, 7 y pico de la mañana, 16 grados. Así se puede ir uno hasta, vamos, hasta donde sea. Pues luego, después de la intro, vemos a ver, los que somos y Andín, ¡vamos! ¡Gracias! Bueno, 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 pues nada, no, 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 todos estos, todos estos son de otra banda. Aquí estamos, el tío PPG y yo. Así que, nos vamos a ver, nos vamos a ver, ¿qué hacemos? Nos vamos a ver, nos vamos a ver, pues saliendo, muy bien. Bueno, bueno, esto, ya lo he dicho otras mil veces, pero, mira, esto lleva, ni se sabe, ni se sabe, aquí, para una mierda bache, ahí, lleva cortada dos carriles, más de seis meses. Esto es aquí, en Teruel, señores, en donde Teruel existe, y donde hay un diputado de Teruel existe, a ver si implora para que nos arreglen la carretera. Y una mierda, aquí nos tienen abandonados, pero tampoco reclama nadie, no. Esto es así, Teruel, la España vacía, la que tanto se comenta, y luego, mira, siete meses aquí para un bache, dos carriles cortados, en la Nacional 234, a la entrada de Teruel. Vaya mierda, vaya mierda, en fin, ahí queda mi denuncia por, yo no sé las veces que lo he dicho y lo he puesto por ahí y tal. Vamos a ver que Teruel existe, parece, ¿no? Pues a ver, a ver si hacemos algo por Teruel. Aquí no hace nadie, nada, mucho de boca, pero luego nada. Ala, corto que me irrito. Bueno, 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 pues nada, ya hemos salido de aquí, mira, mira, moteretes. Ahí, sí, señor. Dándole leña. Y nos vamos para... Hemos salido de altura, que ha venido aquí, que ha hacernos una visitica, que está en Serra. Y nos vamos para Alcublas. Nos vamos para Alcublas y por aquí vamos grabando con la... Con la GoPro chiquitica. A ver si no se comen muchos... Mosquitos y la marcha. Y vamos por aquí, esta carretera es motera, motera. Así que es para disfrutarla. Mira para allá, ¿para dónde va? Bueno, pues vamos a continuar. Gracias. 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 Bueno, bueno, pues hemos pasado el monasterio este y ojo que vistas tenemos por ahí, vamos a ver, ojo que tenemos ahí una carreteriqui que no veas, hay unos barranquiquis, que te cagas, bueno, pues esto es lo que hay, zona de reserva, aquí vamos Pepe y yo, ahí hay un nido de ametralladoras, no sé si se ha visto, bueno, pues carreteriqui, la chiquitica sigue grabando por ahí abajo, así que ya veremos como se lo monta, a ver, por aquí, un tramiqui, epa, jaja, bueno, 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 no, si no será, no será por curvas, esta también hay que ponerle la, ah, el avionete, anda, que se donde va, se ve, yo creo que sí, va de ruta como nosotros, para allá, ah, bueno, no sé si no, a ver, ahora, ahora da igual lo ves, epa, ya, ya se quería ir esta, mucho tumbin y te caes, a ver, ah, ya, ahí se ve, pero lejos ya, el avión, ahí en la, en la quinta virgen, ahí, bueno, pues aquí estamos llegando a Cublas, me parece que es, el pueblo de, del avión, del avión, aquí hay un avioneto, encima de un pedestal, una avioneta que no sé, no sé quién la, la dejó y allá arriba, allá arriba se ven dos molinos, que habrá que visitarlos algún día, un poco el trayecto parece, bueno, ahí se ve un camino, que no tiene mala pinta, para ir a, a verlo, de todas maneras, se quedan ahí enfrente de, del avión, de la avioneta, ahora cuando lleguemos allá, al pueblo, se ve el avión aquí a mano izquierda, y los molinos allá, en lo, en lo alto, es una cosa curiosa que, que tendrá su historia, me parece que nos la contaron una vez, pero no me acuerdo, de qué narices hace esa, esa avioneta, ahí, sí, sí, tendrá su, su historieta, como, como todo, aquí, ahí va, aquí estamos ya, la, ya se la ve ahí, ya se ve ahí, la, la avioneta, aquí a mano izquierda, ahí está, sí, señor, ahí está la, la avionetica, mira, ahí, y los molinos allá, allá arriba, bueno, pues nada, seguimos de, de Alcublas para adelante, y a ver, a esto, mira, con pantalones cortos y todo, a ver, el tío y la tía, la parejita, bueno, pues por aquí hemos cogido una carretera, que me imagino que será esta, si no, nos tocará dar la vuelta, ahí va, ahí va, todos los caminos, conducen a Roma, sí, pero claro, luego de Roma a Teruel hay un, hay un cacho, así que vamos a ver, si no nos equivocamos, bueno, por aquí vamos por esta carretera, término de Andilla, que no sé, no sé lo que es, pero bueno, no tiene mala pinta, a ver, si llegamos a, a lugares conocidos, para allá vamos, a ver, para aquellas montañicas, bueno, bueno, pues nos hemos comido otro pueblo, por ahí, nos hemos equivocado, hemos llegado a, a un pueblo que se acababa la carretera, y, y nada, que ahora vamos por aquí, por aquí, por aquí, donde, era la ruta inicial, creo yo, vamos a ver, si encontramos la, la ruta buena, porque, hemos puesto el GPS, y se ve que se ha carajotado también, así que, vamos a ver, aquí vamos un poco a la deriva, vamos a ver si, si conseguimos ubicación, pues, hombre, el paisaje está majo, por lo menos, hostia, el paisaje está medio bien, así que, bueno, algo es algo, se ve por aquí, verde, hay unos moliniquis, hay un pueblo ahí en la quinta hostia, en fin, bueno, pues ya veremos, vamos, hemos pasado de Castellón a Valencia, y aquí nos hemos perdido, seguimos buscando la ruta. ¡Ahora no! ¡Ahora no! ¡Ahora no! ¡A curtain! ¡Gracias! 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 Donde tengo el S ¿Qué vías? no hay nada aquí, no hay cobertura ni nada pero que ahora mismo hay que ir por la 343 ahora veo cobertura, por aquí por la 343 bueno, perdón de huevos esto nos falta y, no, lo de agarrar el ah, perdón nos lleva aquí aquí ha habido algo hay que ir por aquí por la que se pone la 43 espera preguntamos a esto de manzalera oye, por favor para ir hacia el terroel te decía un manzanero por aquí eso es manzanera si eh, prácticamente hay que tener un cuidado por la parte que hay por la parte de la izquierda hay un pedo de gravilla en la parte de la izquierda dijeremos pasos de quirula ¿de gravilla? si, mira, para orientar a la carreta hay un camino a la izquierda por eso ese camino es muy empenado con curva no, no es que no hay otro camino pues damos la vuelta si pues tenéis que bajar hacia Villar y yo y Gueruela si cuando estáis en el jefe de poner que ir a Villar y Gueruela es a la derecha pues Gueruela a la derecha subís al puerto los pies de dios y luego hasta hasta donde llegar a la yesa se pone a la derecha Vecuela manzanera si mejor para abajo el torre pero por aquí o sea que sigue antes eh aquí está ese... hace 10 kilómetros fue mucho 10 kilómetros pero dices tú que la bajada es la subida la subida suben coches y motos eh lo digo para que os sepáis que yo he visto un bici tan clemente se puede ir es una carretera estrechita pederuel ya está pero te digo es por aquí cuando hay la pinada que hay después de llegar al pueblo hay una rampa silla de izquierda puedo seguir el camino ¿te ha faltado? ¿te ha faltado? sí, sí ha faltado la carretera no se la típica ya, ya, ya no se limpia pero... se puede pasar y tenéis que llegar casi llegando a donde están los... los bolinos bajáis un poquito y cuando hacéis bajo ese a la derecha a la izquierda hay guerrulas y a la derecha ese hacia la yesa y luego no piensas nada este señor tenéis que bajar que son unos veinti y pico más luego aparte subidos para arriba vamos a ir por aquí pero hay gaso pero está ha faltado, ¿no? sí, sí, está ha faltado con cuidado perdiste para aprender no, a ver aquí puedes atreverte y tirar y tirar y si hay tres culpas y si un pa allá ya está, ¿no? eso es muy bien nada 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 malo madre mía no sé por dónde nos hemos metido por aquí vamos por una carretera Luskis que bueno, mientras mientras vaya así pues no estará mal pero claro, a ver a ver a dónde vamos nos hemos equivocado vamos a ver aquí vamos con el GPS por este camino que nos sube a las montañas, a los cielos me cago en la hostia, ahora se para esto y vamos por aquí por aquí, por aquí, por aquí así que vamos a ver, oye, tiene huevo la cosa no sé si no subimos a los cielos pues luego tendremos que bajar a los infiernos esta carretera me parece que no va a venir ni Dios que lo fundó hala, mira, molinos molinos venga venga por aquí por la ruta del molinete jeje pues por aquí nos estamos más perdidos un poco Bueno, esto está genial, madre mía, se pico, bueno, vamos a parar, bueno, pues nada, vamos a hacer aquí un recorrido a todas las carreteras de aquí de la contornada, ahora vamos por la CV340, hemos tocado la 340, la 41, la 42, la 45 y sí, también por ahí, madre mía, vamos a ver lo que nos depara el tema este, madre mía, bueno, menos mal que estas carreteras no son malas, ahora nos queda 28 kilómetros para llegar a Manzanera y luego de ahí ya lo conocemos, ya conocemos el tema, así que vamos por aquí, aquí que pone vista panorámica, abejuela, pendiente, pie de monte de jabalambre, bueno, pues nada, abejuela, muy bien, muy bien, muy bien, bueno, pues no sé yo, eh, si nos libramos de los roas hoy, porque vaya tela, que carretericas vamos cogiendo por aquí, que carretericas vamos cogiendo, Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío, en fin, en fin, en fin, por aquí pasa, el último que pasó por aquí fue Viriato, me parece, aquí, no creo que haya pasado nadie después de Viriato, Viriato y después los rutericos, vaya tela, anda, pues aquí, mira, cogiendo, qué hace esta mujer, qué coge, pues no lo sé, lo que cogerá ahí, al borde del camino, collejas, collejas, pues que esté cogiendo, bueno, pues esto, es una mierda camino, pero, pero bueno, yo creo que, que irá bien la cosa, en fin, bache, más trache, tras bache y agujero que te cagas, y agujero y otras, y otras hierbas, bueno, bueno, si decía yo, que no nos librábamos de los roas, y vaya tela, vaya tela, por aquí, nos hemos metido, porque claro, teníamos que, que atajar, yo no sé, yo no sé, por aquí, la Virgen, si no nos saldremos, vaya mierda, de camino, te cagas, esto sí que es, camino, camino, camino de, bueno, vamos a ver, como no mejor esto, la madre que parió a panete, tú, uff, la madre que parió a panete, por donde nos ha metido el GPS, madre mía, esto, y nos quedan aún, uff, pues, 12 kilómetros, 12 kilómetros por aquí, hecho, que no sé si no habría una ruta mejor, para mandarnos por aquí, de verdad, en fin, en fin, en fin, en fin, vamos a ver, si con un poquico de, de, de cuidadín, porque jodo, 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 nos hemos cruzado en un coche, aquí se desmantela, todo, Dios mío, a ver, si parece que, que ya hay un poquico de asfalto, aunque sea jodido, poquico, poño, que es que, madre mía, no me digas que la tenemos que subir también, ya, te cagas, uff, madre mía, esto es maravilloso, bueno, 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 esto, se va por todos los lados, madre mía, yo no sé, ese coche que nos hemos cruzado, como venía por aquí, vamos a ver, vendría a tirar un cadáver, porque vamos, a otra cosa, por aquí no se puede ir, vaya tela, vaya tela, ya, el suplicio que estamos pasando, nos hemos equivocado, en un cruce, y buf, 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 y esto, ya no hay manera de, de arreglarlo, así que, vamos a ver, cómo salimos, cómo salimos, bueno, acá vamos, salir, salimos, saldremos, digo yo, digo yo, nos quedan, pues, siete kilómetros aún de, de mierda de esta, qué barbaridad, hombre, es que si fuera así como esto, pues, aún puedes, para aquí bien, pero claro, hay 200 metros recto y luego se jode ya, el canoés, 200 metros, y otra vez, y unos agujeros que caben, vamos, aquí, un par de motos seguidas, en fin, bueno, paciencia, y buenos alimentos, qué cerveza me voy a echar, Dios mío, hoy sí que me la he ganado, qué barbaridad, qué barbaridad, de cervecica, bueno, pues voy, eso, la moto se va para todos los lados, la virgen, bueno, vamos a cortar aquí otro trazo, bueno, en 3 kilómetros 40 pone, a ver, si ya hay asfalto o qué, a ver, no sé lo que me ha dicho este, hace lo que ha dicho este, a ver, aquí, bueno, 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 madre mía, hasta un túnel y todo, que vamos a pasar, bueno, un túnel, y toda hostia, ahí es donde están los jodios, bueno, el pueblo está ahí, no creo que ya quede mucha mierda de esta, madre mía, ese es un pueblo, ¿no?, pues la carretera ya no puede andar muy lejos, no sé si encontramos aquí la salida, nos hemos metido en un bucle sin fin, aquí, vaya tela, vaya tela, tela, bueno, 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 pues nada, ya estamos en carretera buena, y bueno, pues que nos vamos a despedir por aquí, se ha dado la vuelta peor que lo que esperábamos, no, sin ningún incidente, pero vamos, nos hemos chupado ahí 30 kilómetros de carretera chungarras, así que, bueno, vamos a salir ahí, ya cogeremos la autovía y a casa, porque se nos ha hecho ya, bueno, hace ya un par de horas que han echado el arroz, y se nos ha pasado, así que, muchachos y muchachas, lo dicho, gracias, y todas esas cosicas, ráfagas, gas, chau, chau.